Gracias al Centro Andaluz de la Letra y al Ateneo de Granada por organizar este tipo de actos que, como ya vemos, congregan a tanta gente. Y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta noche, en esta velada que nosotros nos vamos a disfrutar y espero que ustedes también. Gracias. Gracias. Miedo Enroscado en mi garganta, dormí tamansamente el miedo. Sabe que nunca lo traicionaré. Gracias a él aprendí a respirar y le debo, desde entonces, la vida. Miedo 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 Gracias por ver el video.